En nuestra entrevista estelar al ex pelotero de 66 años, granadino, el presidente, también le dicen y gloria del deporte y orgullo de nuestro béisbol nacional, Denis Martínez. Gracias, buenos días y gracias por tener el programa. Hoy en esta entrevista, gracias Edgar, ya tenemos a don Denis Martínez ahí. Sí, qué bueno verlo, ya lo estaba oyendo, ya estaba oyendo, parece que estamos platicando. Sí, hola, ¿cómo estás? Pues ahí, viendo las situaciones aquí que todos los días, lo importante aquí es el asunto de que año con año contábamos con tu presencia aquí en Nicaragua, pero los últimos años, pues por razones naturales, circunstancias especiales, no muy gratas que se diga, pues no hemos podido, no hemos podido tener aquí en Nicaragua, en esto, eso tiene que crear un vacío en Bóndenis. Es como dice un dicho, siempre me recuerdo que uno sabe de dónde nace, pero no sabe de dónde muere. Entonces, pues desafortunadamente en esa situación estamos, y como lo estamos viendo también a nuestros compatriotas, compatriotas, de Peña Blanca, o sea, que para poder regresar a nuestro país es inadmisible, o sea, que no es permitido en ninguna parte del mundo, se ve eso, entonces, pues son cosas que estamos viviendo. ¿Cómo ha calado esta noticia de la destrucción de la capilla, en su caso? ¿Cómo cala en los exiliados? ¿Cómo cala en aquella gente que ha tenido que abandonar el país? La gente. O sea, yo no entiendo desde el punto de vista estratégico cómo mejorar relaciones si se trata todos los días de empeorar las relaciones. Eso es lo que yo no entiendo. Si yo fuera, bueno, yo no tengo capacidad para ser gobernante ni de mi casa, pero el aspecto es, si yo fuera, estaría interesado en acercarme a la gente. Y no te puedes acercar al pueblo, no te puedes acercar a la gente contra su símbolo, contra estas imágenes como la de la sangre de Cristo, que están veneradas, no es una manera, o sea, al contrario, no puedes acercarte a la gente invitándolos a que tomen riesgo del coronavirus. No puedes acercarte a la gente diciéndoles, no, salgan, salgan, tomen riesgo. Eso es lo que yo no entiendo. Aquí hay un interés como en alejarse de la gente, en distanciarse de la gente, en decirle que a la gente les molesta, que quisieran quedar solos viviéndose en este país, con nada de habitantes, más que ellos, más que la familia. Eso es lo que yo no entiendo, Denis, ¿está bien? Es inaceptable. Esto es un cargo público en el cual, por la razón que haya sido, llegaron ahí, ok, se cumplió el periodo, van para afuera, hay que darle chance. Esa es la mentalidad apropiada cuando uno verdaderamente quiere asumir responsabilidades de eso. Entonces, esta gente, el gobierno tal, creo yo, de que están equivocados. Quieren estar a la fuerza, están a la fuerza, y acompañados también de toda la fuerza, porque verdaderamente tanto la policía como el ejército, yo creo que ellos deberían de ser independientes para buscar cómo proporcionar y facilitarle al pueblo las condiciones que se requieren. Para eso están ellos. Y no lo veo, por eso lo veo, que la policía sale ahí a cuidar cuando salen gente de parte de lo que le llaman de ellos, y deshacen. Pero cuando salen alguien del nicaragüense que está reclamando sus derechos, inmediatamente lo reprimen o le hacen. Habemos más personas buenas que malas, y Dios prevalece siempre. Así de que sigamos orando a la Virgen y a Dios para que nos acompañe y nos libere de todo lo que estamos viviendo en nuestro país. Muchísimas gracias, Denis Martínez, por estos 10 minutos que se extendieron a mucho más. Muchísimas gracias también, don Edgar Tijerino, por habernos acompañado en esta entrevista. Y a ustedes, por supuesto, decirles que las puertas de este programa están agradecidas de estar siempre abiertas para ustedes. Muchísimas gracias, don Edgar, por acompañarnos. ¡Gracias!